El Campus Party, como lo dijimos hace una semana cuando lo presentamos, es una organización, es un formato que ya tiene cerca de 20 años y que llegó a América Latina hace 10, a Argentina solo hace 2, hubo 2 en Buenos Aires en el 17-18 y por primera vez en el interior de la Argentina, acá en Misiones, veo ahí el logo de la escuela de robótica, los dos escenarios, el magistral y el de innovación. Mi charla tiene que ver con Internet de las Cosas, Internet de las Cosas es fundamentalmente conectividad generalizada a todos los objetos, eso tiene implicaciones increíbles en todos los planos, salud, educación, medicina, transporte, logística, pero fundamentalmente la idea es transmitirle a los chicos, porque es un ámbito que viene mucha gente joven, que existen nuevas profesiones, que existen nuevos desafíos, que existen nuevas problemáticas, que lamentablemente la escuela tradicional no cumple, la universidad tampoco, entonces tenemos que inventar nuevos formatos, un amigo Carlos Escolar y un rosarino que vive en España hace mucho tiempo, diría, nuevas interfaces, nuevas formas donde se tocan cosas que no tienen mucho que ver, y en este caso la escuela con la universidad. La interfaz que tenemos ahora, que son carreras universitarias de 5 años, de temas convencionales, porque estamos hablando de derecho, hablando de medicina, hablando de ingenierías tradicionales, no es lo que necesitan ni la sociedad, ni los alumnos, ni los ciudadanos, ni los diseñadores del futuro. Entonces, ¿cómo hacemos para reinventar estas organizaciones? Bueno, tenés un formato como este, que a mí me parece súper estimulante, porque si uno lo mira desde el punto de vista geográfico, lo único cerca que hay acá es el aeropuerto, y el aeropuerto es un lugar donde uno se va, un lugar donde uno se queda, y entonces de repente, que en este lugar que está tan alejado de la ciudad, en misiones, en posadas, 30 minutos, un montón de tiempo, venirse hasta acá, ya hay chicos sentados esperando la primera conferencia que va a ser dentro de una hora, que haya ruido, que haya movimiento, que haya convocatoria, que haya asombro, que haya potencia de descubrimiento, es muy importante. Entonces, si bien las cosas no salen exactamente como uno quiere, de repente a uno le gustaría que hubiera más demo, más stands, o que hubiera algún expositor más conocido, etc., piensen que este es el comienzo de una aventura, habrá otros campus parties en la provincia y en otras provincias, y fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros es que los chicos vean que hay posibilidades, porque la Argentina es un país muy lastimado, muy golpeado, muy dividido, cada tanto cuando hablábamos, cuando hicimos lo de las tics en julio, estábamos en medio de la crisis del dólar, entonces la gente le tiene un poco de tirre, un poco de... no puede pensar en el futuro, y un chico de 18, 16 años, 15 años, tiene que pensar completamente en el futuro, no puede estar anclado al pasado y anclado al presente. Entonces, la idea de eventos como estos son abrir ventanas al futuro. Sí, Telly, también hay una cuestión que va en forma conjunta con el desarrollo de la tecnología, de la evolución de la tecnología al ser humano, que tiene que ver con valores, digo, también combinar esto de los avances de la nueva tecnología, con valores, digo, que tienen que ver con los humanos, con la solidaridad, con el respeto. ¿Cómo hacer en estas dos cuestiones? ¿La tecnología, los valores, la escuela, la universidad? El tema de los valores es un problema que se declama mucho y se practica poco, ¿no? Porque si vos le preguntás a una persona, vos preguntás a tus compañeros, a tus padres, a tus amigos, ¿cuáles son los valores más importantes para ustedes? Y de repente dicen, bueno, la amistad, el terruño, la historia, y bueno, estamos todos de acuerdo con eso. Pero entonces a la Argentina, ¿por qué le va tan mal? Porque lo que hay en la Argentina es una discontinuidad permanente, ¿no? Yo voy a pasar un gráfico donde te habla de la duración promedio de los ministerios en la Argentina en los últimos 35 años, un ministro dura, nacional, un ministro dura a lo máximo dos años y tres meses, cuando los periodos son de cuatro y de seis, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo? Que no hay valores, porque el valor fundamental que uno tiene que tener es el valor de la continuidad. Y obviamente para mí valores importantes son la amistad, valores importantes son la querencia, valores importantes son la honestidad, pero eso no es algo para declamar, eso es algo que hay que diseñar, porque la Argentina está todo erosionado, está como oxidado todo eso, ¿no? Se dice una cosa, pero se practica otra. Entonces, ¿cómo hacés para tratar de poner en correspondencia cierta voluntad por valores colectivos, cuando en general lo que estás viendo vos es un sálvese quien pueda, un primero yo y fundamentalmente desde el punto de vista económico, ¿viste? Bueno, yo hago la mía, ¿viste? Y los demás que hagan lo que puedan. Entonces, eso se nota en cosas de todo tipo, no pagar los impuestos, eso se nota en cosas como, por ejemplo, hacer una cosa, algo y después no seguirla, o un gobierno que viene con una política y la otra es una de 180 grados distinta, ¿viste? Decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Entonces, la pregunta tuya de la tecnología, ¿ayuda a recuperar los valores o a diseñar nuevos valores? No es un problema tanto de la tecnología, ¿no? Es más problema de la economía y de la política. Yo creo que la tecnología tiene como su, tiene un motor propio, ¿no? Porque engancha con cosas que a la gente le interesan, que se le asombra la innovación y con una presión internacional terrible porque viene de afuera el producto, tiene que ver con el capitalismo que se acelera cada vez más. Entonces, antes las modas, por ejemplo, la alta moda cambiaba una vez por año, dos veces por año, ahora cambia una vez por mes porque tiene que rotar los productos y tiene que vender más. Entonces, hay una presión de afuera que viene para permanentemente que todo pase, que todo sea rápido. Y hay gente que te dice, pará, ¿viste? Que así como tenés el fast food, la comida rápida, decís, no, vamos a hacer slow food, la comida lenta, que puede ser un chivito, que puede ser un cordero, que me quedo charlando tres, cuatro horas. No, next, next, el que viene, el que viene, el que viene. Bueno, así como tenés un fast food y un slow food, tenés un fast thought, un pensamiento rápido y un slow thought. Y el pensamiento rápido es, bueno, ya está. El pensamiento rápido es, a ver, pará, pará, a ver, podemos hacer esto, pero si hiciéramos esto y hiciéramos lo otro y si colaboramos acá, colaboramos allá. Entonces, el problema no son los valores ni la tecnología, el problema es el diseño de instituciones. Yo creo que todo el foco hay que poner en diseño institucional. Porque las instituciones que tenemos nosotros son muy viejas, están muy desgastadas y entonces no funcionan y unas se emparchan permanentemente. No digo que las eliminemos porque se irán, algunas se irán abandonando, ¿viste? O arrumbando porque no tienen fuerza, no tienen poder, no tienen vigencia. Pero hay que diseñar nuevas instituciones. Y este evento es una nueva institución. Una nueva institución de generación de prácticas y de conocimiento. Y hay mucha resistencia en cierto ámbito de la educación. No conozco la cuestión de fondo, honestamente, pero veía la manifestación, por ejemplo, en contra de la creación de una universidad para la formación de docentes en Buenos Aires. Entonces, muchas veces la cuestión educativa es muy ligada a lo salarial, que está bien. Pero digo, hay otros planteos de fondo que por allí deberían tener en cuenta esto que usted expresa y que los mismos jóvenes, que la misma sociedad y la tecnología y el contexto están forzando al ámbito educativo a repensar. Sí, el problema, lo que decís de CABA, es el intento de crear una universidad en la Ciudad de Buenos Aires, que está bien porque una ciudad como usted tiene que tener su propia universidad, el problema es que esa universidad quiere sustituir a los institutos de formación docentes, que hay de todos, pero hay muchos que son malos, muy malos, con lo cual había que revisar. Así que Argentina tiene 1.200 instituciones, institutos de formación docente. Francia, que es uno de los países que tiene más cultura, tiene 36. Hay algo que no funciona, ¿viste? Pero bueno, se han quedado, están ahí, reproducen prácticas, generan empleo. Por ejemplo, en muchas provincias es uno de los pocos lugares donde la gente puede ir a estudiar y formarse. Evidentemente, la gente que se forma en estos institutos, que no tienen casi ninguno, tiene tecnología, o sea, son todos de lápiz y papel, y con profesores que dan clases que tienen 40 años o 50 años en la tarea y hay que jubilarlos porque no están a tono del espíritu del tiempo. Entonces, lo de la Uricaba fue una mezcla de política, fue una mezcla de hay que valorar los institutos, sí, pero quién lo tiene que hacer, etcétera. Ahora, el sistema educativo en general, en general, es tremendamente resistente a los cambios. Porque la educación tiene que ver básicamente con hacer pervivir el pasado, con contar lo que pasó. Si vos querés inventar el futuro, vas a ver en la facultad de ingeniería, no te vas a inventar como un docente. Entonces, hay esa disociación. El futuro se inventa en ingeniería y se cuenta en la educación. Cuando yo iba a la escuela, y yo iba a la escuela, me recibí en el 66, me decían, no, no se puede hablar de historia contemporánea, la historia termina en el 43, porque no se puede hablar de lo que está pasando. Al revés, lo que hay que hablar es de lo que está pasando. De eso es lo que hay que hablar. No como historiador, pero sí como cronista, sí como periodista, sí como informador. Entonces, están como todas las prioridades dadas vueltas. La escuela y la universidad están básicamente centradas en contarnos el pasado, cuando nosotros necesitamos diseñar el futuro. Bueno, entonces habrá que hacerlo en otras instituciones. Igual, en estas cosas, y más en la historia de la Argentina, que es una historia de polarizaciones, de grietas, de enfrentamientos, no hay que pensar, para que esto nazca tenemos que matar lo otro. No hay que matar nada, que las cosas se mueran solas, pero sí tenemos que crear cosas nuevas.